Sí, contento por el grupo porque lo veníamos buscando y bueno, en el entretiempo nos enteramos que el Toro había ganado así que bueno, teníamos la obligación de ganar salimos perdiendo del vestuario pero bueno, nos pudimos nos pudimos empatar a los 30 del primer tiempo así que el segundo tiempo salimos a jugar otro partido porque se había puesto, ellos no habían hecho el gol se habían metido atrás y fueron 15 minutos que estuvo brava la cosa y bueno, ya después empezamos a manejar el partido nosotros y bueno, en el segundo tiempo ya salimos de otra manera y bueno, buscamos por todos lados y no pudimos conseguir el gol y hasta que bueno, al último justo se nos dio y así que bueno, chocho por todos Seguramente que si creías que al final se iba a dar, ¿no? ya promediando el partido Sí, nosotros estábamos en el banco y veíamos que bueno, llegábamos, llegábamos y no lo podíamos invocar, así que decíamos nosotros, al último se nos tiene que dar al último le vamos a ganar, estábamos convencidos y bueno, al último quedó la pelota ahí en la línea y la pude empujar Nico, bueno, ¿cuánto tiempo tuviste parado? ¿Volviste? ¿Hace ya dos o tres partidos que estás en primera también? Sí, tuve un año casi parado me operé dos veces, así que bueno, jugué dos partidos en reserva y fui el viernes pasado al banco y ayer al banco también ¿Cómo estás? Digo, si estás en el banco, pero bueno, estás haciendo algunos minutos en primera ¿te sentís bien? Sí, sí, por ahora me siento bien físicamente, físicamente estoy bien, me falta un poco de ritmo me siento físicamente estoy bien, yo, pero bueno, me comparo con mis compañeros y jugando y me falta un poco de ritmo, van a otro cambio que yo, pero bueno, nos vamos a ir poniendo puntos al pasar el partido Nico, recién hablábamos con vos sobre qué campeonato está para todo, esta zona sur hacía mucho tiempo que un campeonato a cuatro fechas no estaba como está ahora en la tabla No, sí, está muy parejo, los equipos muy competitivos y bueno, y fue como ayer, por ejemplo a nosotros nos tocó, nosotros que estábamos peleando la punta, nos tocó jugar contra un equipo que está complicado con el promedio y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, más en la cancha de ellos y bueno, y después, por ejemplo, está Municipal, que a nosotros nos toca la última fecha en la cancha de ellos y va a ser un partido muy difícil, también nosotros por ahí, si no tenemos la suerte seguí peleando, seguí peleando la punta y ellos también están complicados, así que está por cualquiera La fecha que viene ahora, esta mañana hacíamos un análisis en la radio tanto sea para San Pacho, para San Martín, para el Toro, inclusive hasta para Belgrano son todas finales, digamos Sí, son todas finales, desde ahora más quedan cuatro fechas, son todas finales y bueno, y San Martín, por un lado de San Martín le toca el Toro, que están los dos primeros después está el Clásico, así que hay que jugar todos, son todos finales Y había falta estudiantes Sí, y estudiantes también, después la otra fecha así que, así que bueno, que va a ser, hay que ir partido a partido porque nos pusimos en la cabeza que dependemos de nosotros Si nosotros ganamos, después no dependemos de nosotros Nico, muchísimas gracias, bueno, trabajar seguramente sereno en esta semana esperando al otro puntero el domingo Sí, sí, por lo menos ver mañana, mañana si estamos todos bien y bueno, y trabajar, trabajar ya pensando en el domingo Gracias Gracias.